Y ahí le vamos oiga, Samuel Rosales y los bravos Pachupe de Efraín Martínez No solo de traficante se puede ganar el dinero Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo De muy joven yo deseaba Que me hicieran un corrido No más les hacían anarcos Y a los que morían a tiros Por fin se me hizo justicia Aquí va uno de los míos Cada quien es lo que quiere Y hace lo que le dan ganas Yo escucho narco corridos Y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas Es la historia mexicana Hay que empezar desde abajo Pa' disfrutar lo logrado Yo le doy gracias a Dios Porque siempre me ha ayudado Aquel negocio pequeño Ha crecido demasiado Yo no cambio de trabajo Yo no cambio de trabajo Tranquilo ando por la calle Me emborracho cuando quiero Y me echo una cana al aire No soy multimillonario Pero no le pido a nadie Si me escucha Algo mafioso Yo le mando un gran saludo Porque esos Si gastan lana Y los han fortalecido Si no hay dinero En el pueblo Hay bastante más peligro Yo me soybean Y mi tercer momento No se hace nada Y mi tercer momento Y yo me Gracias.